... Corresponde a tetrahidrocanabinol THC, principio activo de la marihuana. Mucha atención, emiten alerta pública por distribución de golosinas de marihuana. Al menos un muerto durante protestas violentas en Haití. Soluciona problemáticas, exigen comunitarios de los ríos. Por desbordamiento cloacal, hacen protesta en Cristo Rey. Anuncian aumento salarial, seguro nacional de salud y otros beneficios para el cuerpo de bomberos. Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos afirma que aumento en el precio de los productos de la canasta básica se debe a especulaciones. Este 2024, todo el equipo periodístico de AN7 Noticias trabaja para usted. El próximo 18 de febrero, en transmisión continua, le llevaremos detalle a detalle las incidencias del proceso de elecciones municipales. República Dominicana decide 2024. El Ministerio Público no nos han informado al respecto de que se hayan hecho ocupaciones en centros educativos o en establecimientos comerciales. No ha llegado a nuestro centro educativo aún este producto así de que en forma de gomita y mucho menos que se haya presentado como algo masivo. Desmantelan una red y también emiten una alerta por distribución de golosinas con marihuana. Y a nivel Asensio nos amplía. Según las autoridades que conforman esta mesa, la Dirección Nacional de Control de Drogas incautó una caja con 40 sobres de golosinas y 30 barras de chocolates elaboradas a base de cannabis en el sector Villa Francisca en el Distrito Nacional. Eso fue específicamente en la calle Barahona, esquina Licei. Intervinieron un vehículo marca Honda Fit, en cuyo interior se ocupó una caja conteniendo 40 sobres de gomitas y 30 barras de chocolate. Además, incantaron 36 envases plásticos, cigarrillos electrónicos, varias porciones del vegetal y 600 cartuchos rellenos de marihuana líquida. En el operativo se arrestaron a dos jóvenes de 23 y 24 años, mientras se persiguen a varios miembros de esa misma red. De acuerdo con el análisis realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACI, corresponde a tetrahidrocanabinol THC, principio activo de la marihuana. Las autoridades advierten sobre la modalidad del narcotráfico que incluye la elaboración de chocolates y gomitas con marihuana destinada para el consumo de niños, niñas y adolescentes. También aseguraron que hasta la fecha no se han reportado casos en los centros educativos y comerciales del país, pero invitan a la población a estar atento. Esto actualmente no se ha detectado. O sea, las autoridades, tanto la Dirección Nacional de Control de Drogas como el Ministerio Público, no nos han informado al respecto de que se hayan hecho ocupaciones en centros educativos o en establecimientos comerciales. No ha llegado a nuestro centro educativo aún este producto así, de que en forma de gomita, y mucho menos que se haya presentado como algo masivo en un centro educativo. También contraviene el interés superior del niño y una prohibición expresa que establece en la ley 136.03 sobre la venta, distribución y comercialización de sustancias nocivas hacia esta población. Recordar que es la segunda ocasión en lo que va de año que las autoridades que conforman esta mesa emiten alerta sobre nueva distribución de sustancias ilícitas. El doctor Pérez Vidal, quien perdió un hijo supuestamente por mala práctica médica, se declara en huelga de hambre en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y exige que se den a conocer los resultados de la autopsia practicada. Le habla el doctor José Esquivir Pérez Vidal, cirujano urologo, padre de la fallecida María José Pérez Serrata, fallecida hace cuatro meses, a la cual se le realizó una necrosia y de la cual nosotros no sabemos nada, como se guarda silencio en la Plaza de la Salud. Así mismo la procuraduría se ha apoderado del silencio de la Plaza de la Salud, cosa que nos mueve a preocupación. Y en reiteradas ocasiones hemos solicitado a la señora procuradora Jenny Berenice Reynoso que nos dé el informe de lo que salió de la necrosis, a lo cual ella se ha negado. En estos momentos nos estamos declarando en huelga de hambre y ocupación de este espacio público. Hasta tanto ellos nos emitan lo que es copia del acta de defunción. Estamos responsabilizando a las autoridades de nuestra integridad física y mental. La construcción del canal ilegal podía afectar el caudal del río en la zona baja. Las disposiciones que ha emitido el presidente seguirán siendo cumplidas en todo momento. El temor y las protestas continúan en aumento en Haití. Hay una persona fallecida de Cires Santos con la noticia impactante de este día. La situación en Haití se intensifica. Ante la salida del primer ministro Ariel Henrique estaba dispuesta para este mes. Y ante la situación en que se encuentra el vecino país debe hacerlo. Pero las protestas han sido cuantiosas durante esta semana ante el hecho. Un haitiano perdió la vida de un disparo durante un fuerte tiroteo en la localidad de Juana Méndez. Que protagonizaron manifestantes haitianos que esperan la llegada de un nuevo gobierno este miércoles. Los manifestantes atacaron la noche del martes varios edificios y prendieron fuego a los vehículos. Según fuentes locales en el noreste de Haití, el ataque contra una comisaría de la policía dejó además varios heridos. Esta víctima mortal eleva a por lo menos dos los fallecidos durante las violentas protestas esta semana. Aunque la inestabilidad del país impide acceder a fuentes sobre el terreno. Por lo que se cree que la cifra de muertos podría ser mucho mayor. Durante las movilizaciones, el ayuntamiento de Juana Méndez fue atacado. Y resultaron quemados dos camiones que se encontraban en la instalación. Además, los manifestantes prendieron fuego a una oficina de la Cruz Roja. Este 7 de febrero se prevén numerosas protestas tanto en Puerto Príncipe como en muchas ciudades de provincias para demandar que Henry salga del poder. Algunas de las manifestaciones ya han comenzado como al sureste del país, donde cientos de personas recorren las calles. Por los disparos que se escuchaban en la provincia de Dajabón, los organismos castrenses del territorio dominicano en la frontera se mantuvieron alerta ante cualquier eventualidad que pudiera tener incidencia en el país. En el área metropolitana de la capital, hasta el momento reina una tensa calma. Aunque las actividades están paralizadas, las escuelas no funcionan, numerosos establecimientos públicos y privados mantienen sus puertas cerradas y los transportes públicos circulan a ritmo muy lento. Y es que posteriormente al fenecido presidente de Haití, Jovenel Moïse, se acordó que de no solucionarse la crisis que se vive en la actualidad en el vecino país, el primer ministro Ariel Henry debía salir de su cargo. Y es lo que esperan cada una de las personas que de hecho han estado generando estas protestas en todo el país. Esto es la noticia más fuerte del día de la mano de Desiree Santos. Y es precisamente este miércoles cuando vence el plazo otorgado por el primer ministro Ariel Henry para que este ceda al poder. En tanto, su dimisión en medio del desorden se está llevando a cabo. Por esto, legisladores dominicanos insisten en que la frontera no se puede descuidar. No hay nivel de agitación que pueda llegar a mayor nivel que en el que está. Haití está en el punto cumbre de su desgracia, en el punto cumbre de la desgobernabilidad, en el punto cumbre donde no hay nada, donde no hay autoridades. Entonces ya no hay que esperar, ya Haití tocó fondo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pueblo dominicano? Las autoridades dominicanas, resguardar su frontera, establecer los mayores correctivos de lugar para evitar cualquier estampida hacia nuestra nación. Un estado que ha sido considerado fallido y que la única solución evidente a la situación de Haití es una intervención de parte de la comunidad internacional para pacificar a Haití, sobre todo con el tema de seguridad provocado por la existencia de estas bandas armadas, que son las que realmente tienen el control del monopolio de la violencia en Haití, no del Estado. Y encaminar a Haití a un proceso democrático que le permita la vuelta a la constitucionalidad y la institucionalidad y poder desarrollar poco a poco esa nación. Con lo cual, evidentemente, la República Dominicana, aparte de los haitianos, sería uno de los principales beneficiarios de este proceso de institucionalización de Haití, que creo que es lo que ha hecho falta. Un accidente de tránsito tuvo lugar la mañana de este miércoles en el kilómetro 26 de la Autovía del Este. Allí, según informaciones preliminares, dos perdonas personas fallecieron. Este evento se produjo en dirección San Pedro de Macorís, La Romana. Un autobús de pasajeros chocó su parte frontal, dejando varios ocupantes atrapados. Desde tempranas horas, las autoridades socorrieron a los heridos, liberando a quienes quedaron atrapados. Este accidente ha traumatizado todo el tránsito a esa hora y las autoridades intentaban viabilizarlo. Esto es en San Pedro, antes de llegar a San Pedro. Una guagua de pasajeros. Esto es en vivo ahora mismo. Pues el de nada es pluvial, nadie le toca. Tenemos una síndica que parece que no es síndica porque no pasa por aquí. Este sector es un sector tranquilo, humilde y no nos hacen caso. Aparte, como usted dijo, de la basura. Hay problema de la luz también. Visitamos el sector de los ríos. Desde allí, varias problemáticas fueron denunciadas. Maren y Félix nos detallan. La agua negra. Y afecta la agua negra. Sí, sí. Se hace daño porque lleve. El camión pasa por ahí, pasa y no mira a uno. Mire, esta basura es mía la que amaneció. Ahora yo le pago a él, su chelito. Y me la pongo. Karina, si tú quieres volver a ganar, recoger la basura que yo te hice campaña y no me hiciste caso. La congencia de basurero que hay aquí. Porque el de nada es pluvial, nadie le toca. Tenemos una síndica que parece que no es síndica porque no pasa por aquí. O sea, este sector es un sector tranquilo, humilde y no nos hacen caso. Aparte, como usted dijo, de la basura, hay problemas de la luz también. Ve, se va mucho la luz. O sea, tenemos problemas con eso. Entonces, yo no sé cómo una síndica quiere reelegirse de nuevo si no está resolviendo los problemas actuales. ¿Me entiendes? ¿Qué tiempo más o menos dura la luz para volver cuando se va a volar? Los comerciantes aseguran que están teniendo pérdidas en sus productos debido a los grandes apagones generados en el sector que se producen de cinco a seis horas. Sí, lógico, le afecta a los comerciantes, a los refrigerios, porque en realidad usted sabe que lo primordial es el negocio de la luz. Se daña el queso. Cuando son unas cervezas en freezer y se calienta el nuevo y a veces la gente no la quiere. Entonces, la problemática es esa. No sé si la cica tiene. La cica no tiene que ver con la luz. Pero eso es donde el problema es que tenemos. La cloaca del hospital, mírala ya, que se devolta, no hay por dónde cruzar. Si usted chequea ahí, usted chequea que por ahí transita la persona para subir al hospital, pero no pueden, tienen que tirarse a la calle. ¿Qué tiempo tiene ese problema? Ese problema tiene muchos años, eso nunca lo han arreglado. Bueno, mira para allá. Toda esa agua estancada, la cera ahí, esa cera hay demasiada, demasiada cera sucia. A veces que ellos vienen, a veces que ellos vienen para acá limpiar eso. Mira todo eso también, todo eso ahí, esa cera. Por ahí pasan las personas de ahí para el hospital de cardiología y tienen que coger la calle porque no tienen cera limpia. Mira esa calle como todo se contenía. Y mira esa calle de ahí, de un hospital atrás. Todo eso está lleno de basura. Todo ese basudero, mire, que no lo recogen la gente del ayuntamiento. Bueno, muchas quejas hay por el incremento en el costo de los productos que integran la canasta básica. Sobre esto, representantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos aseguran que los mismos aumentan por especulaciones. Los precios muchas veces lo dispara la especulación. Porque, por ejemplo, en el caso del arroz, el arroz ha sido efectivo varias veces por especulación tratando de subir. Pero la acción que ha tomado el presidente a favor de los productores, subsidiando las paneras de arroz, subsidiando los productores con abono y con otras facilidades y completamente rápidas. Y también, pues, en cuanto a la arroz, ha habido un subsidio de la comercialización. Eso es impedido que la arroz suba. Con el tema de la leche hay un problema serio. Un productor del campo que está vendiendo el litro de leche que se produce entre 21 y 24 pesos el litro. Sin embargo, el consumidor en un donado que llega a casi 21 pesos, 100 pesos, en los supermercados está vendiendo 71 y 74 pesos. Y todo eso que está ahí, en ese mar, en esa franja, es producto de la especulación. Que son realmente el verdadero cáncer que nos come los bolsillos a los consumidores. He señalado, inclusive con el plátano, pasa eso, de que al productor se le compra el plátano muy barato, sin embargo, llega a un consumidor en un colmado hasta 40, 45 pesos. Pero en este momento ha bajado, ha bajado el plátano, se está vendiendo entre 25 y 30 pesos la unidad. Esas son cosas que nosotros tenemos que evaluar porque tenemos que ver la situación de producción del país como realmente es. En la calle Juan, Alejandro, se llama la Casa, la Pública, todos saben, a toda parte. Y nada, parece que no somos seres humanos. Pero ese bajo nos está matando a todos, es una persona adulta, mire. Estoy enfermo, me siento que no puedo casi ni respirar. Y eso me va a acabar de matar antes de tiempo. En la calle Juan, Alejandro, Ibarra, el desbordamiento cloacal que ha ocurrido recientemente provocó manifestaciones. Estamos protestando porque hace más de un año que tenemos esa solución ahí, ese problema. Y nadie nos resuelve, se llamaba la Casa, la Pública, a toda parte. Y nada, parece que no somos seres humanos. Pero ese bajo nos está matando a todos, es una persona adulta, mire. Estoy enfermo, me siento que no puedo casi ni respirar. Y eso me va a acabar de matar antes de tiempo. No solamente a mí, mire, la señora está recién operada. Han tenido que llevarla tres veces, el médico, porque no aguanta. Tiene dos hijos enfermos con esa situación de ese bendito bajo. Ya hemos llamado, hemos hecho, el señor hizo reporte, la señora hizo reporte, yo hice reporte, hizo reporte, hizo reporte. Todos hemos hecho un reporte a la Cueducto y Alcantarillado. ¿Qué les dicen? Nos dan un número de reporte y no vienen. El problema es de la CA, porque yo llamé, hice reporte, me dijeron que sí, que son ellos. Quedaron de venir el jueves pasado, no vinieron. He solicitado la ayuda de políticos, tampoco vienen. Entonces ya nos tiramos a la calle porque no aguantamos más el mal olor. Pues desde la San Juan de la Maguana hasta la Nicolás de Obando, toda esa cuadra está afectada, afectada a negocios, colmados, cafeterías, fritureros, etc. Lo más indignante es que la CA ha venido y han dicho que si no les reúnen dinero, no hacen el trabajo. Si no me reúnen dos mil o tres mil pesos, yo no resuelvo. Y en 20 minutos se lo resuelvo. Se le hace un llamado, por favor, al ministro de la CAS, Feyo Subelbí, que por favor mande una brillada a la Juan Alejandro Ibarra, 184, para que lo pueda resolver este pequeño problema, porque es un pequeño problema. Y se lo ha puesto grande. A ver si nos ayudan, nos dan una mano, amiga. Este miércoles inició de manera formal la capacitación policial como parte de la reforma en la que se encuentra la Policía Nacional. Así lo expresó el general de brigada Ambioris de Jesús, que también resaltó la importancia de los derechos humanos y la convivencia ciudadana por parte de la Policía Nacional. Como metodología, seguir durante la presente seis semanas de este primer grupo de 60 y un total de 180 agentes policiales, que abarca desde el día de hoy, 7 de febrero, hasta el 19 de julio del presente año, para completar un total de 18 semanas. El mismo se desarrollará en dos módulos que, de manera de instrucción, cada módulo con tres jornadas de capacitación. El primer módulo abordaremos las habilidades personales e interpersonales, un equipo de psicólogos clínicos adscrito a nuestra Universidad para la Defensa. El segundo módulo vamos a trabajar los derechos humanos y los valores democráticos, impartido por un grupo selecto de maestros de la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de nuestra Universidad para la Defensa, UNAB. Cabe destacar que esta actividad estará desarrollada en dos grupos de trabajo. El grupo de trabajo ARFA, el cual estará recibiendo su docencia en el aula Frank Antón de Montesinos, y el grupo de trabajo GRAVO, que estará recibiendo su instrucción en las instalaciones del COT, de la Escuela de Grado de Doctrina Conjunta. Consciente de esa realidad, el señor Presidente de la República, Luisa Mirabel Corona, otorga y ha dedicado vigentes esfuerzos para que nuestra policía pueda ser dotada, no solamente los aspectos de equipamientos y plantas físicas, sino que por igual lo relativo a la capacitación, entrenamiento y educación de sus miembros. El gobierno de la República Dominicana entregó dos destacamentos policiales, como lo hizo a través de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial. Esto ocurrió en la comunidad Arenoso, también el abanico San Francisco de Macorís, provincia Duarte, beneficiando a unas 5.000 personas. Piden este destacamento general, está bajo la responsabilidad de la policía ahora, darle mantenimiento y que esto sirva como lo ha diseñado la Comisión de Reforma Policial para una nueva policía que esté conectada con los ciudadanos, que conviva de manera armónica y que luche por prevenir el delito más que perseguirlo. Así es que vamos a dar el corte y le entregamos a la policía a partir de esta tarde este destacamento del cruce del abanico, que es una comunidad emblemática de la provincia de Duarte. De otro lado, miembros de la Policía Nacional adscritos a la División de Inteligencia Preventiva y el Ministerio Público en el Seibo ocuparon mediante allanamiento varias armas de fuego en una vivienda ubicada en el kilómetro 12, carretera El Seibo a Tomayor. Allí quedó detenido José Miguel Altagracia Puente, de 53 años. El informe precisa que en la habitación se halló una pistola Brown 9 milímetros con su cargador y cinco cápsulas útiles. Además, en una gaveta se encontró un estuche para pistola conteniendo en su interior cuatro cápsulas calibre 9 milímetros, un total 14 cápsulas. Las autoridades también encontraron en un colchón una pistola calibre 45, marca no visible, con cinco cápsulas en la misma. En el interior de la casa también se localizó una escopeta calibre 12 dentro de un saco. Esta era cañón corto, marca y numeración no legible, sin cartucho ni documentos. También se halló un arma de fabricación artesanal tipo chagón, un cartucho sin disparar, dos estuches para cápsulas vacíos, una caja de cartón vacía, un rifter para porte de armas con su canana y dos portatiros. Recibimos el pedido de una señora que nos habla desde Boca Chica, en Campolindo, La Caleta, solicitando ayuda por sus condiciones de vida. Su condición como ella vive, que si Dios le toca a su corazón, pues ella de verdad que merece una ayuda. Esta es su humilde casita donde ella vive. Miren la condición, que cuando llueve afuera, todavía entro, el agua se para y del agua que la madera llega a sostener, tanto como el zinc, después todavía a ella le sigue cayendo agua. Miren, es el techo de su casa, así ella vive. ¿Y cómo usted hace para sobrevivir en esta situación en tiempos de lluvia, cuando usted escucha que viene un ciclón, que hay un mal tiempo? ¿Cómo usted se siente, vecino? Bueno, imagínese, orando a Dios, pidiéndole a Dios su protección, pero en realidad uno como ser humano también se asusta. Aquí cae mucha agua, cae mucha agua nosotros. Estamos acostados y todo eso. Hemos pasado aquí tempestades, sí. Nelson Rodríguez, un padre que bastante afectado, habla de la situación de su hija. Asegura que ella, afectada por una depresión, tomó algún medicamento y esta ingesta le llevó a quedar parapléjica. Yo vine aquí donde ustedes para pedir una mano amiga, porque yo tengo una hija que tomó arisolín y ya me la ha intervenido. Me la intervinieron en el mocoso cuello y del mocoso cuello tuve que llevarla a Gautier y ya no tengo fuerza. Se me está muriendo mi hija. Está en una condición demasiada crítica y yo no sé qué hacer ya. ¿Qué ha dicho en 12 médicos? Bueno, yo haciéndole estudios, haciéndole estudios, pero ya la hija mía está en el hueso. Sí, ellos tienen solución, pero que ya en la condición que ella está, yo les digo a ellos que tienen que tenerla a ellos porque yo no la puedo tener y no tengo la fuerza. ¿Cuántos años tiene su hija, señor? 22 años. ¿Tiene hijos? No, no se ha casado mi hija. ¿Hace cuánto tiempo sucedió esto? Eso fue en octubre, el 18 de octubre. ¿Qué año? ¿De este año que pasó? ¿De este año? ¿El 2013? ¿Ella acidentalmente tomó arisolín? Acidentalmente. Cayó en depresión y se murió mi madre. Ella era quien la atendía y cayó en depresión y no hay que hacer. ¿Dónde iban ustedes, señor? En Villa Mella. ¿A cuál número puede contactarse cualquier persona que desea brindarle una mano amiga? Al 829-294-3203. Veamos ahora la condición de la señora Xiomara. Su vivienda está casi colapsada, por esto un ciudadano está solicitando que una mano amiga llegue hasta ella. Estamos aquí en la casa de Xiomara de la Cruz Herreras. La casa de ella fue la que se cayó. Enviamos el video y todavía no nos han contestado. Para que prontamente cualquier autoridad, sea síndico, diputado, regidor, presidente, venga en auxilio de la señora Xiomara que necesita en verdad el arreglo de su casa. Miren cómo es que está, miren cómo es que está, que está todo, está todo, necesita estufa, cama y todo eso, que el día del aguacero grande se le derrumbó su casita y quiere que se le arregle su casa. Señora Xiomara, diga su, diga lo que usted necesite en verdad. Yo necesito todo, principalmente el arreglo de la casita, que miren la puesta, que es un trapo que tengo puesto. Una vaguada incidiendo en territorio nacional, aportando vientos, también lluvias. Esther Sánchez, desde la UNAMED, nos da más detalles. Hola, Esther. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, compañera? Han sido aisladas esas lluvias que se han sentido en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional, acompañadas de ráfagas de viento. Sin embargo, tenemos entendido, Guadne Rivera, que para el interior se han sentido más intensificadas. Así es, pues estas precipitaciones en puntos de provincias del interior han sido débiles, pero en algunas ocasiones se han tornado moderadas. Y estas provincias, que ha sido más notable, son en la Altagracia, el 6, Guatomayor, así como San Pedro de Macorís, La Romana, en poblados de Monteplata, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, La Vega, algunas áreas de Santiago, también en el suroeste del país, como son las provincias de Pedernales, Barahona, Asua, entre otras. Se han presentado estas precipitaciones que por lo general han sido débiles, pero que en algunas ocasiones se han tornado moderadas. En cuanto a las temperaturas, estas van a descender esta noche, van a sentirse más frescas y agradables, especialmente en las zonas montañosas de nuestro país. Y continuarán la recomendación en el oleaje, tanto en la costa atlántica y caribeña. Para la costa atlántica tenemos la recomendación de permanecer en puerto. Desde Puerto Isabela, esto es en Monte Cristi, hasta una parte de Samaná, deben de permanecer en puerto, mientras que en el resto de la zona costera pueden navegar cerca del perímetro costero. Y en la costa caribeña deben de navegar cerca del perímetro costero, porque en ambos casos, o en ambas costas, el oleaje está normal, con vientos también que son moderados en ocasiones. Guagnel, ¿hasta cuándo contaremos con este patrón? Sí, bueno, estas condiciones van a ser especialmente durante lo que queda de esta noche y primeras horas del día de mañana, porque de manera gradual estas lluvias van a ir entrando, especialmente en la madrugada, hacia el noroeste, provincias como Monte Cristi, Puerto Plata, también Espaillat, Valverde, Hermanas Mirabal y María Trina Sánchez tendrán estas lluvias en horas de la madrugada y horas matutinas también. Y ya el resto del país irá gradualmente reduciéndose las precipitaciones. Sin embargo, en horas de la tarde de mañana van a extenderse en poblados de Atomayor, Samaná, El Ceibo y otros puntos del interior cercanos a estos. Además de esta vaguada, ¿hay algún fenómeno atmosférico que esta Oficina Nacional de Meteorología esté vigilando? No, realmente lo que ha estado incidiendo ha sido el sistema frontal, que se ha alejado del territorio dominicano y se encuentra sobre Puerto Rico, y permanece entonces ahora una vaguada incidiendo que en combinación con los remanentes del sistema frontal y el viento que es moderado del sur-suroeste, pues mantienen este ambiente de humedad durante esta noche y día de mañana. Gracias, Wagner. Como ustedes escucharon, estas son las informaciones sobre nuestro estado del tiempo, lo que podemos esperar para las próximas horas. Es todo lo que yo tengo. Compañera, retorno contigo al centro de noticias. Muchísimas gracias, Esther. Buenas noches. Este 2024, todo el equipo periodístico de AN7 Noticias trabaja para usted. El próximo 18 de febrero, en transmisión continua, le llevaremos detalle a detalle las incidencias del proceso de elecciones municipales. El candidato a la alcaldía por el Distrito Nacional, representante de la Alianza Rescate RD, Domingo Contreras, volvió a denunciar el estado del drenaje pluvial. En esta ocasión, desde el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero a esquina avenida Máximo Gómez, donde el pasado 18 de noviembre, varias personas resultaron muertas por las fuertes lluvias. Hemos estado viendo la necesidad de que entendamos que el tema del drenaje en esta ciudad se tiene que convertir en un servicio, que estamos en una etapa de emergencia y por eso hemos querido tomar este lugar, para que entendamos el peso que tiene hoy el tema del drenaje en la ciudad. Hemos estado mirando, porque hemos visto a la candidata del PRM, Carolina Mejía, rehuir a sus responsabilidades responder. Ella decía que había más de 6 mil inbornales, 6 mil 378 inbornales tiene la ciudad de Santo Domingo. Pero la pregunta que hay que hacerse, ¿por qué solo contrató 4 mil 80 y los otros inbornales no se iban a limpiar en la ciudad? ¿Cuáles son las respuestas que tiene para un tema tan crítico de la ciudad? ¿Por qué teniendo dinero que le proveyó el gobierno no lo utilizó, sino después de los segundos acontecimientos? Y lo traigo aquí, porque aquí estamos hablando de más de 10 mil millones de pérdidas en esta ciudad. Aquí hay comerciantes, familias que lo perdió todo, pero estamos en el lugar donde se perdió lo que no se puede recuperar, la vida. El dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Edi Olivares, consideró innecesaria la investigación que solicitaron los partidos de oposición a la Junta Central Electoral para investigar sobre el supuesto uso de fondos públicos en las elecciones. Nunca se había producido en la República Dominicana un proceso en ese sentido que haya cumplido tanto como esta vez con la transparencia y la equidad del proceso electoral. De modo que es una muestra de desesperación del Partido de la Liberación Dominicana y de Fuerza del Pueblo. No solamente por lo que se proyecta para las elecciones del 18, sino para las elecciones presidenciales del 19 de mayo. En las del 18 ya el PLD y Fuerza del Pueblo están derrotados. Lo que falta es que los electores se presenten ante las urnas para confirmar lo que ya se sabe. Eso lo sabe Danilo Medina, lo sabe el presidente Fernández, que vamos a ganar muy ampliamente las elecciones de febrero con un récord de alcaldías ganadas. Prácticamente la totalidad de las grandes alcaldías. Cambiamos de tema, el Ministerio de Interior y Policía dispuso del aumento salarial a los integrantes de los distintos cuerpos de bomberos del país, así como el descuento en un 10% de sus compras en distintos centros comerciales y supermercados a nivel nacional. Además, 1.800 de estos serán afiliados al Seguro de Salud Máxima. Se terminó el tiempo de que los bomberos no cuenten con un salario mínimo de un bombero en la República Dominicana, pagado por el interés de la policía, será de 15.000 pesos. Se terminó la época de que los bomberos no cuenten con un seguro digno de salud. De anero de este año, se inició una primera etapa con la migración al Seguro Máximo de Selanza, los 800 bomberos. En la segunda etapa, que ya estamos iniciando, vamos a integrar 1.800 bomberos más de todo el país que no contaba con el Seguro Comunitivo y su sin embargo. Pero lo primero que nosotros tenemos que dar es la seguridad de que ese bombero tenga la seguridad en su casa. Por eso el Seguro de Vida, por eso la dignificación, porque la persona tiene que sentir que sus familiares cercanos están viviendo. ¿Cómo nosotros le pedimos a un bombero que se la juega cuando no sienten la seguridad? Y por eso, señores, esa es la esencia por la cual todos nosotros, todos nosotros en equipo, porque esa es otra característica, que es el gobierno que trabaja en equipo, porque este es un gobierno de ellos, este es un gobierno donde todos nos agarramos de la mano para cumplir con los objetivos de cumplirle a la sociedad. Durante un acto llevado a cabo en el Palacio Nacional, el presidente de la República, Luisa Binader, recibió el saludo solemne de nueve promociones de oficiales a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a quienes les reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo esas instituciones. El primer mandatario felicitó a cada miembro de las diferentes promociones por servir al país y les expresó que ellos y sus familias deben sentirse orgullosos del deber cumplido. Antes de ocupar la presidencia y la república, tenía admiración, respeto por los miembros de las Fuerzas Armadas. Hoy, tres años y medio después de estar en el gobierno, ese respeto, esa admiración, ese orgullo es mucho mayor, mucho mayor que el que tenía antes. Y todavía estoy mucho más comprometido con hacer de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, instituciones donde puedan trabajar con mucho mayor dignidad y en mucho mejor ejercicio. Unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional fuerte es un país fuerte. Unas Fuerzas Armadas y una Policía débil es un país débil. Por lo tanto, nuestro compromiso es cada año fortalecer las Fuerzas Armadas más con los enormes retos que tenemos, internos y externos. Y ese es el compromiso que tengo como presidente y el compromiso que tiene que tener cada miembro del gobierno que quiera y que ame, y también cada dominicano que quiera y que ame a la República Dominicana. Con el honor otorgado por los compañeros de las promociones que hoy celebramos 20, 25, 30 y 35 años de servicio ininterrumpido en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional iniciamos agradeciendo de manera muy especial a nuestro excelentísimo señor presidente por la distinción de recibirnos en este solemne Palacio Nacional para ser parte de nuestra celebración. Hoy nuestras promociones celebran por todo lo alto el orgullo que sentimos de honrar hasta con nuestras vidas el juramento hecho a nuestra patria y a nuestra bandera nacional. El ministro de Turismo, David Collado, resaltó la importancia de firmar un acuerdo con la Asociación de Hoteles y Restaurantes en procura de lanzar la estrategia de sostenibilidad del país. Nosotros creemos que no podemos comprometer en las acciones del presente las futuras generaciones. Creemos que para que el turismo pueda perdurar en el tiempo debemos tener sostenibilidad. Y estos acuerdos se firmarán hoy al mediodía y será algo extremadamente importante para el país porque estamos decididos a colocar la República Dominicana como un referente de turismo sostenible, amigable al medio ambiente en toda la región. No simplemente queremos ser líderes en la región de llegada de turistas. Ya recuperada la llegada, ahora queremos ser líderes en sostenibilidad. Dentro de lo que es el plan de sostenibilidad es no simplemente vender el país con lo que es nuestro principal atractivo que es el sol y la playa, sino que queremos vender el país con un turismo ecoturismo, con un turismo gastronómico, deportivo, respetable al medio ambiente, medidas que vamos a ir tomando de manera gradual con el sector privado de la reducción de uso de plásticos y demás. El gobierno dominicano afirmó que brindará todo el apoyo a los entrenamientos que realizan los atletas que defenderán la bandera tricolor en los venideros Juegos Olímpicos de París, Francia 2024, que se llevarán a cabo del 26 de julio al 11 de agosto. Yo soy invitado a tener la oportunidad de compartir este momento trasantantal. Estamos viviendo un comienzo trasantantal juntos. ¿Por qué? Bueno, es un honor inaugurar junto a ustedes hoy las oficinas de Jefatura de Misión de París 2024. En el que auguro mucho éxito y mucha alegría, son los que tienen su corazón, de verdad poder asombroso compartir con todos nosotros, con el rey, con todos nosotros, y de verdad, si eso es aquí comenzando, ¿qué será ya? ¿Cómo que hay allá? Tenemos información que van a ser ratificadas por la fatura de misión de que varias de las federaciones que tienen eventos clasificatorios con miras a los Juegos Olímpicos de París ya están en el proceso de recibir los recursos para ir a competir en los diferentes escenarios y poder lograr la clasificación que va a transformar definitivamente nuestra delegación. Tiempo de una pausa en las informaciones y enseguida más de su interés. Este 2024, todo el equipo periodístico de AN7 Noticias trabaja para usted. El próximo 18 de febrero, en transmisión continua, le llevaremos detalle a detalle las incidencias del proceso de elecciones municipales. AN7 Noticias, el noticiero de los dominicanos. En busca de promover la utilización de organismos vivos en la producción agrícola y evitar o disminuir el uso de fertilizantes químicos, también de pesticidas, anualmente se celebra el Día Internacional del Control Biológico. El mercado internacional de agroindustria mueve miles de millones de dólares al año y sin él, incontables grupos humanos se quedarían sin comer. Pero el éxito en el campo depende de un delicado equilibrio. El ecosistema es un entorno que funciona casi como un reloj sueso. Cada pequeño componente tiene una medida justa y cuando ésta se incrementa o disminuye, el ecosistema se desequilibra. Por ejemplo, si el depredador de un determinado insecto desaparece del ecosistema, la población de este insecto crecerá sin control. Desde finales del siglo XIX se desarrolló una técnica para restablecer el equilibrio. Se llama control biológico, en la que se importan agentes biológicos, por ejemplo, insectos, que son depredadores de la población que crece sin control. ¿Cómo funciona? La mosca blanca es un caso que los especialistas estudian con cuidado. Ataca plantaciones de tomate, pepino, pimientos y otras. Las enferma y en consecuencia mueren. Para combatirla, especialistas introducen en el ecosistema un tipo de mosca llamada encarcia formosa que deposita sus huevos dentro de los huevos de la mosca blanca evitando que eclosionen. Así no se reproducen y la plaga queda controlada. La declaración del Día Internacional de Control Biológico busca promover esta técnica frente al uso de plaguicidas y pesticidas, especialmente en América Latina, la región que más los usa en el mundo. Aquí hay casos dramáticos como Brasil, donde la Asociación Brasileña de Salud estima que cada año los ciudadanos del país consumen 7 litros de plaguicidas en lo que comen. O Costa Rica, país que usa 8 veces más agroquímicos por hectárea que otros países de la región, según el PNUD. Aunque el control biológico no contamina, existe el riesgo de introducir una especie que no es adecuada para el entorno. Como insectos que sean depredadores de la especie plaga y además de otras especies locales, esto puede causar graves daños. Y en contraposición a los plaguicidas, los efectos de esta técnica son significativamente más lentos. Conocer qué comemos y la forma en que se cultiva es clave para cuidar nuestra salud. El coordinador municipal de Santo Domingo Este, Diógenes Ozuna, lleno de impotencia, solicita al presidente Luis Abinader y demás autoridades con poder en el país esclarecer el caso de Yuneiri Tavares, una joven que lleva desaparecida seis meses y hasta el momento las autoridades no dan respuesta a los familiares sobre su desaparición. Buenas noches. Mi nombre es Diógenes Ozuna, coordinador provincial del municipio Santo Domingo Este, del Comité Dominicano de los Derechos Humanos. Mira, atención al presidente de la República, licenciado Luis Abinader, una persona de redes sociales, una persona de tecnología y que se preocupa por los delitos y la criminalidad en nuestro país y eso lo reconocemos los defensores de los derechos humanos. Atención al nuevo director de la policía Guzmán Peralta, a quien yo conozco, usted sabe que lo conozco bien, me une un lazo de amistad con usted. Preocupa a nuestra organización que a seis meses desde la desaparición, desde la joven Junneidi Tavares, quien reside en el municipio Santo Domingo Este. Todavía el departamento de desaparecido no le ha dado la voluntad, la gana de darle una respuesta a la familia Tavares. Hoy su madre enferma, su papá enferma, depresión y se están volviendo oiga hasta con hasta que de nervios su padre y su madre porque se sienten impotentes con una policía de desaparecido que todavía no le ha dado respuesta. El Comité Dominicano de los Derechos Humanos también pide a la Honorable Procuradora General de la República, Doctora Miriam Germán, al Doctor Mesiade Guzmán, ellos somos amigos, Honorable Procurador titular del municipio de Antón Núñez, por el amor de Dios. Si ustedes tienen hijos, ambas autoridades, piensen en el sufrimiento de unos hermanos, unas hermanas, unos padres, tomen ustedes mismos la investigación porque el magistrado Wilso Díaz tiene este caso y todavía no ha dado respuesta a esta familia Tavares. Varios casos, te junte con mi fuente, tiene este honorable magistrado de Gapri y no ha podido todavía Wilso un día condar con un desaparecido. Yo me lleno de ira y de... Esto va para el R7. Una jipeta, cogió candela aquí en la avenida Estamos aquí en la carretera de la milla. Eso va a que vengan los gustos que han hecho vender. Miren el camión, ahí cómo quedó. Un video de acusación para AN7, miren. Antena 7, miren, un hoyo. Para AN7, el noticiero del oro 20. Presidentes y comerciantes de la calle Monte Tejada, justo detrás del Club San Carlos del Distrito Nacional, denuncian el desborde de una alcantarilla con aguas cloacales, situación que hace insostenible permanecer en el sector. Esto tiene mucho así, eso. Eso de aquí hay niños y cosas, ese bajo ahí. hay que arreglar eso, porque eso tiene mucho así. Y por aquí no pasa así, indicó de nadie. Cuando vienen a buscar los votos nada más. Así nada más, pero eso es un daño, es un bajo que nadie lo soporta aquí. Eso le pertenece al ayuntamiento o a la calle. Por aquí no viene nadie y el presidente está cansado de venir ahí a San Carlos y también la alcaldesa y nunca ha hecho nada. Dice que arreglan toda la calle y todas las cosas, pero mentira. Seis meses con esa agua botando agua y enfermando a la gente y nadie dice nada. Llaman la calle, llaman toda la vaina y nadie dice nada. Una denuncia similar nos hace una ciudadana habla de un pozo séptico que está generando contaminación en el sector Pedregal, kilómetro 11 de la carretera Sánchez. Para AN7, aquí estamos en Pedregal, en el kilómetro 11 de la Sánchez, donde se está presentando un problema hace 15 días. Aquí las personas se van a enfermar, se están botando las materias fecales y hemos llamado a todas las autoridades competentes para esto y no hemos podido resolver el problema. Eso está afuera de la planta de gas del 11 de la Sánchez. Por favor, las autoridades, nos estamos enfermando con esa cloaca. Por favor. Y en la piña de Yamasá protestan por la instalación correcta de un cableado eléctrico en los postes del tendido eléctrico y la construcción de aulas del Centro Educativo Juan de los Santos. Somos de la comunidad de La Piña y estamos aquí en motivo de solicitar a las autoridades correspondientes que nos ayude con la construcción de las aulas de la Escuela Juan de los Santos, también el cableado eléctrico y los postes que se encuentran en malas condiciones y afectan a los niños. Desconocidos ultimaron de varios disparos a un hombre identificado como Carlos Daniel Esteves Román de 35 años de edad. Había sido sometido en diversos procesos judiciales por actos delictivos. El hombre apodado Mendañito se desplazaba en un carro Hyundai Sonata color blanco por la calle Benito Monción Villa Vásquez Montecristi. Allí fue interceptado por varios individuos armados quienes le emprendieron a tiros. Obstaculizando las vías quema de neumáticos así se llevó a cabo una protesta por parte de los residentes del kilómetro 20 de la carretera Yamasá asegurando que tienen cinco días sin energía eléctrica. Tenemos cinco días sin luz. La corporación viene y nos corta la luz posteante y nos deja sin luz. Mis reportes y no vienen a solucionar nada. Aquí estamos en espera de la que venga a resolver. Vamos ahora a conectar con las principales informaciones que nos llegan desde el norte del país. Rafael Martínez nos actualiza. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. El gobierno inició en la provincia de Espaillat el asfaltado de algunas calles, caminos vecinales, entradas, según anunció la representante del Poder Ejecutivo en la provincia de Espaillat, Juana Rosario de Candelier. Con esta información iniciamos el bloque desde el Cibao. Según la gobernadora, las obras que inicia el gobierno en la provincia de Espaillat tenían más de 20 años siendo reclamadas por residentes del sector de Guauci en Moca. hoy tenemos el privilegio y gracias a nuestro señor presidente, gracias a nuestro ministro de Obras Públicas y a todos los comunitarios y los que viven en estos alrededores y el trabajo también que ha hecho la gobernación para que esto hoy sea una realidad. En tanto que el dirigente comunitario José Luis Ovalles agradeció al presidente de la República Luis Abinader por el inicio de los trabajos de construcción. Si no, la comunidad de Guauci hoy está reciclada por tan grandes obras y tan esperadas. Esto no es un asunto político porque tenemos 24 años esperando esto y han pasado todos los gobiernos entre ellos gobernadores de aquí mismo de Guauci y que viven en una entrada y nunca han hecho nada. El bloque de organizaciones activas de Artico La Vega se movilizó para reclamar al director ejecutivo de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega Coravega Vladimir Viloria el cumplimiento de los trabajos de colocación de alcantarillas en cuatro calles del ensanche La Altagracia. El bloque de organizaciones activas de Artico viene en reiteradas ocasiones visitando junto a la comunidad La Ensanche de La Altagracia la empresa Coravega. Sin embargo la última solicitud la depositamos hace alrededor de un mes donde a Vlad Viloria se le está solicitando recibir a esta comunidad y a otras comunidades de la Tico para ser escuchada porque en el mes de febrero ellos pusieron de plazo para iniciar los trabajos de la comunidad en Sánchez La Altagracia. También reclamaron al alcalde Kelvin Cruz el asfaltado de las principales calles del sector. Esperamos que antes de las elecciones resuelvan los solicitados a esta comunidad que tiene más de 30 años comiendo polvo. Un amplio despliegue militar del ejército de la República Dominicana recorre toda la franja fronteriza como medida preventiva ante la crisis social y política que afecta al vecino país de Haití. En la frontera norte en Dajabón se desenvuelve en medio de tensión mientras que haitianos de este lado describieron la crítica situación imperante en su país. Tiene uno que muere pero yo no sabe no conocía a ellos pero no sabe cuál pero tiene muerto para allá. Tiene muchos tiros a la noche pero por la mañana pero la cosa está muy riquecito pero no tiene muchos tiros por la mañana no oye nada. La información desde la frontera norte en Dajabón la sirvió el corresponsal Carlos Bueno. Para mi parte es toda la información que manejo desde la zona norte del país. Ahora retorno la señal al CEP informativo en Santo Domingo. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias don Rafael y así nos despedimos también de todos ustedes. Gracias por el favor de la atención. Recuerde que el que ayuda es mejor. Gracias. 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 Gracias.